En el encuentro de hoy, en el cual invitamos a docentes de las distintas facultades de nuestra universidad, estamos desarrollando un primer encuentro en el cual va a consistir en conocer qué saben los docentes en relación a cómo planificar una clase híbrida. En este primer momento lo que hacemos es indagar, empezar a ver los docentes qué conocimientos tienen, qué experiencias tienen, porque la idea también es que se genere un diálogo con diferentes experiencias que han tenido en el uso de las aulas híbridas, y también pensar cuál es el sentido de realizar una clase híbrida en el momento de la planificación. En un segundo momento, con el apoyo de los BDLs, también vamos a ver todas las cuestiones técnicas de las aulas. Actualmente en nuestra universidad tenemos en el pabellón 4 y en el pabellón 5 aulas que están dotadas tecnológicamente para que el docente pueda a partir de ahí comenzar a pensar cómo desarrollar una clase con estas tecnologías. En este sentido vamos a hacer un recorrido por los diferentes espacios del aula para conocer estas tecnologías disponibles. Y en un tercer momento, desde nuestra área, vamos a acompañar a los docentes a partir del asesoramiento, del desarrollo de la planificación en sí de las clases. Lo que vamos a hacer es plantear ciertas reuniones de trabajo y a partir de materiales y de estrategias vamos a seguir este proceso de trabajo.